Sí, hola, buen día. Sí, venimos de Lincoln a pasar el día, que está muy lindo, así que vamos a disfrutarlo. Bueno, ¿qué es lo que nos traen para disfrutar? Hemos traído un Ford Mustang Mach 1 del año 1971. Es una Coupé Ford muy tradicional, con motor V8. Muy buscada en esa época. Muy buscada en esa época, los Muscle Car americanos. Y mi amigo trajo un Isar 700 del año 63. Eso es lo que hemos traído de Lincoln. Bueno, dos contrapartidas me parecen, ¿no? No entiendo mucho, pero me parece que son dos contrapartidas, ¿no? Claro, el auto grande, musculoso y el chiquito, ¿no? Y el chiquito, exactamente. Bueno, pero dicen que poderoso el chiquitín, dicen. Poderoso el chiquitín. Bueno, y cuéntanos, ¿van a todos los encuentros? Sí, salimos, o sea, los autos los tenemos para los eventos o para salir a un paseo algún fin de semana. Así que, bueno, cuando tenemos alguna invitación o sabemos de algo por la zona, vamos, concurrimos y compartimos con otros fierreros. Muy bien. ¿Forman un club? ¿Están formando un club? Sí, sí, se llama BEC, Asociación Vehículos Especiales y Decolación del INCOL. ¿Qué los decidió hacer estos? Es una pasión, que es un entretenimiento o un desenchufe del trabajo de uno, es un entretenimiento. Bueno, ¿y cómo ven este encuentro de hoy? Bueno, está muy lindo, o sea, se ve que hay muchos autos, han venido de muchos lugares y, bueno, como el día acompaña, está espectacular. Ay, 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 let it rain over me. Ay, 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 let it rain over me. My feelings a new million, I'm always a new vodka, lands a new majority, ya, tú sabes. Next step, la casa blanca. No hay carro, no vamos en base. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying, I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena, y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No game to see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Girl, my body, don't fly. I'm out of my mind. Let it rain over me. I'm rising so high. Out of my mind. So let it rain over me. Ay, 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 ay. No game to see. I'mopin'. No game to see. Gracias por ver el video.